Hola, mi nombre es Joagen Díaz. Estoy a cargo de la Secretaría de Planeación del Municipio de Mosquera en este gobierno Juntos Hacia el Futuro. El proyecto de vivienda Reserva de Busca, el cual estaba formulado para nuestro plan de desarrollo, el cual buscaba beneficiar a 600 hogares de nuestro municipio, inició en el año 2020 con 4.915 postulados, de los cuales 600 hogares hoy ya son beneficiarios de nuestro municipio y 300 más se encuentran en una lista de espera, los cuales estarán próximos a ser llamados. Hoy ya nos encontramos al 100% de la ejecución de nuestro proyecto Reserva de Busca, ya se encuentran las torres construidas y ejecutadas, al igual que todo el equipamiento comunal privado, parqueaderos y áreas comunes. Es decir que nuestro proyecto, el cual inició en el año 2020, hoy ya goza de un 100% de ejecución. Nuestro proyecto Reserva de Busca inició entregas en el mes de julio del presente año. Hoy seguimos paulatinamente haciendo entregas a los hogares que han cumplido con su cierre financiero. Nuestro proyecto Reserva de Busca está definido en el marco nacional con un salario definido por el gobierno nacional y por un tope máximo de 90 salarios mínimos. Las fuentes fueron diversas. En primera instancia, un aporte del municipio de Mosquera por un valor total de 6 mil millones de pesos, del departamento a cargo de la gobernación de Cundinamarca por un valor de 1.800 millones de pesos y de allí sumamos subsidios de vivienda a cargo de cajas de compensación familiar, recursos propios de los ciudadanos y a su vez también algunos gozaron del beneficio de concurrencia que otorgó el gobierno nacional a estos ciudadanos y a este tipo de proyectos enfocados en vivienda e interés prioritario. Buscamos no solamente dar un proyecto a los ciudadanos. Reserva de Busca, aparte de generar una nueva alternativa a los ciudadanos mosquerunos, permite también un aporte por parte de nuestro municipio. Hicimos toda una gestión con el señor alcalde para poder focalizar a través de cargas urbanísticas de otros desarrollos que se venían presentando en nuestro municipio para poder aportar 6 mil millones de pesos al proyecto en su totalidad y a cada beneficiario o a cada hogar beneficiario un valor de 10 millones de pesos. A su vez el departamento de Cundinamarca a cargo de nuestro gobernador aportó y cofinanció 1.800 millones de pesos más, los cuales se representarán en 3 millones de pesos para cada hogar que hoy también es beneficiario de nuestro proyecto, sumado también a la exención de beneficencia para el costo de escrituración que se va a generar a cargo del proyecto. Entendiendo la dinámica de nuestra población y también entendiendo ese déficit cuantitativo y cualitativo de nuestro territorio, focalizamos un proyecto de mejoramiento de vivienda, el cual anteriormente se venía desarrollando únicamente en el sector urbano de nuestro municipio. Buscamos ampliar y diversificar este ejercicio y básicamente acudimos a los sectores rurales. Fuimos a los centros poblados como los puentes y el laurel llevando iniciativas de mejoramiento de las unidades residenciales, pero a su vez también alternativas diferentes para la captación de agua. De esto estamos ya culminados, entregados. La gente ha estado muy contenta con este ejercicio porque no solamente hemos mejorado el hábitat, sino también hemos optimizado los recursos que esta población pues tiene a cargo diariamente. Con el plan de ordenamiento territorial iniciamos un ejercicio a través de un convenio de cooperación con el programa de las Naciones Unidas y con un aliado estratégico que es la Universidad EAN. Con esto iniciamos en el mes de septiembre del año 2021, en el cual surtimos las etapas legales que define el marco legal del decreto 1232 de 2020. Y básicamente son el diagnóstico, la formulación, las instancias de concertación, divulgación y consulta, consejo territorial de planeación y para finalizar con la presentación ante el consejo municipal en donde se incluirán cabildos abiertos para la discusión de los ciudadanos y su posterior aprobación por parte de la corporación consejo municipal. Como lo había mencionado anteriormente, nuestro plan de ordenamiento hoy cuenta con dos aliados estratégicos. El programa de las Naciones Unidas, el PNUD y la Universidad EAN, en cabeza de la doctora Brigitte Batips. ¿Qué buscamos con esto? Unificar la experiencia que tiene el programa de las Naciones Unidas en cuanto a la gobernanza de los territorios, en cuanto a la transparencia de los procesos y de la Universidad EAN con todo el ejercicio que ha venido entregando desde lo académico y lo técnico a los territorios. Nosotros hemos desarrollado una estrategia de participación y diálogo en la formulación del plan de ordenamiento donde hemos invitado a los diferentes actores sociales, a los diferentes ciudadanos a participar. Producto de ello, en el mes de agosto de 2022 realizamos una audiencia pública de cierre de la fase diagnóstica en la cual se identificaron cinco puntos relevantes para los ciudadanos. El primero, la condición ambiental de nuestro territorio, importante elementos como la Laguna de la Herrera, la Reserva Forestal Productora Protectora y todos nuestros cuerpos de agua y sistema hídrico que están en nuestro territorio son los elementos coyunturales y de mayor importancia para nuestros ciudadanos y que retomamos en la formulación de nuestro plan de ordenamiento. Por otro lado, la prestación de servicios públicos y la discusión sobre la expansión urbana de nuestro territorio fue el segundo punto clave para los ciudadanos. Sin dejar de ser menos importante, la movilidad y la eficiencia en el transporte fue el tercer punto que nuestros ciudadanos definieron como prioritarios para la formulación de nuestro plan de ordenamiento y nosotros le sumamos otros dos, la gobernanza, la calidad de la información y el seguimiento a la implementación del plan de ordenamiento para que pueda tener una adecuada implementación y a su vez permita a los ciudadanos realizar un control y vigilancia a lo que se realice en nuestro territorio. Y finalizamos con una apuesta que nos permitirá reducir el déficit habitacional, reubicar y reasentar población que hoy están en zonas de riesgo. Para finalizar, hemos construido un instrumento que ha fortalecido su contenido programático para que sea un instrumento estratégico dentro del desarrollo municipal, tanto de su territorio como de los demás sectores sociales, económicos, ambientales de nuestro territorio. Nuestro periodo vigente fue adoptado en el año 2013, del cual pues hay elementos relevantes y evidentes como ese incremento de la dinámica demográfica de nuevos ciudadanos mosquerunos, que no solamente es un caso particular para el municipio de Mosquera, sino para la sabana en general y para ese denominado primer anillo que tenemos frente a la ciudad de Bogotá. Hemos también evidenciado cómo se ha alterado también el comportamiento entre la movilidad y el transporte de nuestros corredores principales, que superan en cierta medida la capacidad territorial, pero también las competencias de nuestro municipio. Adicionalmente, hemos visto también cómo nuevos ciudadanos hoy que aportan a la discusión de los territorios. Algo que podemos concluir de este proceso de formulación es que la ciudadanía es mucho más activa y reactiva ante los procesos de las políticas públicas que se están construyendo en nuestro territorio y nuestro plan de ordenamiento no se sale de ese orden ni de esa línea de acción de nuestros ciudadanos. Y para finalizar, obviamente, esas condiciones y esos elementos de la capacidad de soporte, como la optimización de la prestación de los servicios públicos, la dotación efectiva de equipamientos y, a su vez, el fortalecimiento a esa red de espacio público que hoy, desde el año 2013, se ha venido fortaleciendo, pero que aún tiene rezagos y se debe fortalecer aún más con esta propuesta de plan de ordenamiento. Iniciamos construyendo un modelo de ocupación para poder determinar esa articulación con la región. Pensar en un municipio como Mosquera sin articularlo a unas condiciones regionales y metropolitanas sería un error. Por eso, en primera instancia, evaluamos todos los elementos que hacen parte de esa estructura ecológica principal de orden regional, los elementos ambientales asociados a la gestión del riesgo que permitirá tomar decisiones a nivel municipal, a nivel supramunicipal y también desde la condición de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Posteriormente, evaluamos esas dinámicas sociales y económicas, esos sistemas de soporte, como la prestación de servicios, que hoy tienen un alcance local, pero que deberán elevarse también a unas condiciones regionales. Y sumado a esa gran problemática que tenemos hoy de la movilidad y transporte desde nuestros municipios de Sabano Occidente hacia la ciudad de Bogotá, esa ciudad que tiene hoy la gran capacidad de servicios, pues buscamos también diversificar esa oferta que se presentan para reducir los viajes obligatorios que tienen que supeditar los ciudadanos mosquerunos a educación, a salud especializada y a otros servicios que con el nuevo POT se vendrán y traerán nuevas alternativas a nuestro municipio. Y sin desconocer, pues el gran proyecto que viene de orden regional, como el Regiotran de Occidente, el cual vinculamos a nuestra propuesta de plan de ordenamiento y articulamos con nuestros instrumentos de planificación. Los mosquerunos iniciaron desde la etapa cero de formulación de nuestro plan de ordenamiento. Hicimos varias estrategias, hicimos talleres de co-creación, fortalecimiento de capacidades, mesas sectoriales, mesas zonales, audiencias públicas, alrededor de casi 300 a 350 espacios de divulgación tuvieron los ciudadanos mosquerunos y de participación. Adicionalmente, la construcción de los cabildos abiertos en la construcción y discusión ante el Consejo Municipal permitieron a los ciudadanos poder tener la capacidad de conocer en su totalidad cada uno de los componentes que trae el POT. Pero sumado a esto, también hicimos la divulgación completa de los documentos de formulación y diagnóstico y también documentos de concertación que se han venido generando a lo largo de las etapas que anteriormente habíamos mencionado en las instancias de formulación de nuestro plan de ordenamiento. Con esto que garantizamos, que los ciudadanos conozcan de primera mano cada uno de los componentes de los documentos de la cartografía para que pueda ser discutida y también evaluada en cada una de las instancias que hemos superado. Hola, me llamo María Cecilia Rubiano, vivo en Mosquera ya hace más de 10 años y soy beneficiaria del proyecto de vivienda de Reservas de Busca. Mi proceso de vivienda fue por etapas, nos iban enviando pues correos con información y se iban dando paso a paso y ya después de eso entonces nos fueron llamando y pues fueron como minimizando los grupos hasta quedar ya 600 viviendas en las cuales pues yo quedé beneficiada. Entonces mi proceso pues se enfocó más por lo que mi mamá es adulto mayor, entonces pues también ese proceso iba dentro del proyecto porque pues ayudaba a lo que son personas vulnerables y pues nosotros teníamos que llenar unos requisitos los cuales los fuimos cumpliendo paso a paso y se enviaron a los correos que nos pedían y ya pues ya fue como más enfocado con los con lo que fue redes sociales. Me parece muy bueno porque estoy viviendo en una parte donde me queda cerca al transporte público, me queda cerca a lo que va a ser el futuro Regiotrán, entonces pues por ese lado me ha gustado porque queda cerca a muchas muchas canales de acceso, lo que es vehicular pues también creo pues hay almacenes, o sea hay muchas posibilidades para más, pues más asequible, más todo más cerca y también pues hay parques, es muy bonito, muy feliz de estar en este proyecto de Reservas de Busca y estoy muy agradecida porque pues este proyecto lo hizo la alcaldía pues pensando en los mosquerunos y viendo nuestras necesidades y pues estoy muy agradecida en ese sentido. Y con Secretaría de Planeación que fue como el que nos acompañó en todo el proceso. También me gusta el proyecto que pues es seguro, el área donde nosotros pues quedaron los apartamentos es muy seguro y por ejemplo en el caso de mi mamá que es adulto mayor ella puede salir con tranquilidad a hacer sus compras y pues es muy seguro. Me pareció eso también muy bueno del sector. Muy buenos días para todos, me presento, mi nombre es Julián David Villamil Rubiano, actualmente me desempeño como director de la Dirección de Gestión Territorial y Vivienda, adscrita a la Secretaría de Planeación del municipio de Mosquera. De antemano agradecer por el espacio en donde le contaremos a la comunidad y en especial a los mosquerunos el proceso de avance y ejecución de nuestro plan de desarrollo juntos hacia el futuro en cabeza de nuestro alcalde el doctor Giancarlo Llarometa Urbano desde la perspectiva de la Dirección de Gestión Territorial y Vivienda. Contarles que la Dirección de Gestión Territorial y Vivienda se enmarca dentro del sector vivienda, dentro de nuestro plan de desarrollo municipal, el cual cuenta con dos programas, el primero de ellos Mosquera juntos hacia una ciudad planeada e incluyente y el segundo Mosquera juntos hacia una vivienda de entorno digno. Es aquí en este programa en donde desde la Dirección de Gestión Territorial y Vivienda se ha adelantado un proceso muy importante que es el mejoramiento de viviendas. Este es un proceso que se viene consolidando desde el año 2022, inició con un proceso de una fase convocatoria la cual se llevó a cabo entre los meses de abril a octubre del año 2022 y el cual contó con el contrato número 009 del 2022 que inició su ejecución durante el mes de diciembre del año 2022 y que finalizó en el mes de mayo del 2023. Bueno, los mejoramientos que se realizaron estuvieron encaminados en realizar adecuaciones y mejoras locativas que no requerían una licencia de construcción, es decir, intervenciones en obra como instalación de enchapes, mejoramiento de cocinas, construcción de baños, adecuación y reemplazo de cubiertas y en general todas aquellas obras que no tuvieran necesidad o como tal requerir una licencia de construcción. Las necesidades y los mejoramientos que más solicitó la comunidad dentro de este proceso fue la instalación de pisos y enchapes, así como también el desarrollo y la construcción de cocinas y unidades sanitarias. Este proceso de mejoramiento tuvo una inversión total de 739.793.144.000 pesos. Hay que tener en cuenta que dentro de este proceso se aunó junto con una meta que tenía la Secretaría de Planeación que era desarrollar 10 mejoramientos en sector rural, es decir, este proceso correspondía a realizar 75 mejoramientos en el sector urbano más los 10 mejoramientos en el sector rural que correspondía a la meta de la Secretaría de Planeación con un plus que era instalar en estos sectores rurales, en estos hogares rurales, un sistema de aprovechamiento de agua el cual permite generar un ahorro de este recurso en los hogares mosqueruros. Asimismo dentro de nuestro programa Mosqueras Juntos hacia una ciudad planeada e incluyente también tenemos una meta que es desarrollar 100 avalúos durante el cuatrenio. ¿Cuál es el objetivo de estos avalúos? Realmente tiene tres actividades establecer. El primero que es establecer el valor comercial de los bienes inmuebles, esto con la finalidad de hacer algún tipo de proceso como por ejemplo la adquisición predial. La actividad número dos que es definir o establecer las compensaciones producto de los desarrollos urbanísticos que se generan en el municipio. Y el tercero que es generar el cálculo del efecto plusvalía en los bienes inmuebles del municipio. La relevancia de estos avalúos radica en que a partir de ellos hemos podido o hemos logrado realizar procesos bastante importantes como la adquisición predial del predio denominado Las Delicias ubicado en el sector de la calle décima con carrera décima, el cual servirá de interconector dial, así como también la construcción de varios equipamientos y también un gran recaudo para el apalancamiento de procesos como la ampliación de la carrera tercera. Muy buenos días, mi nombre es Ana Orfelia Muñoz Rodríguez, vivo aquí en Mosquera, en el barrio Nueva Castilla. Soy beneficiaria del mejoramiento de vivienda. Yo me beneficié del mejoramiento por una amiga que me informó. Entonces me aconsejaron que se pasaran los papeles. Yo dije, pues bueno, los paso, a ver, fin y tal, ¿no? Digo, sí, eso le sale bueno. Y los pasé y listo, eran de buenas que sí me salió. El mejoramiento de vivienda en mi casa fueron los pisos del portón hacia el patio. Quedó muy bonito, muy contenta que... Hola, mi nombre es Mireya Calderón, soy la directora de las TIC. Les quiero hablar de las cinco metas que nosotros tenemos relacionadas respecto al plan de desarrollo. Pues nuestra primera meta es capacitar a 9.000 personas. Básicamente hemos tenido convenio con la CUN. Tuvimos un curso espectacular con la Universidad de los Andes en temas de ciberseguridad. También tenemos alianza con el SENA y las propias administradoras han desarrollado sus propios cursos. Les voy a nombrar algunos, ciberseguridad, desarrollo de páginas web, desarrollo de objetos con Java, tenemos también introducción a drones, tenemos un contenido que hemos avanzado, pues básicamente, respecto al año pasado. Tenemos otra meta que es implementar la box. Esta box es un tráiler que hemos llevado a algunos barrios del municipio, hay un cronograma. Esta box también la hemos llevado junto con la Secretaría de Salud. Entonces es importantísimo porque hemos podido llevar aquellos servicios que de pronto la comunidad no conoce en tecnologías y hemos podido acercarnos un poco más a la comunidad ofreciendo pues estos talleres, capacitaciones, indicándoles cómo pueden hacer el proceso de inscripción, qué talleres tenemos, dónde estamos ubicados. Entonces eso ha sido muy positivo. Otra meta que tenemos también son los puntos biodigital. Entonces ustedes saben que tenemos cuatro puntos biodigital. Uno ubicado en el Paraíso, otro dentro del Colegio Roberto de Landia, que es en el Plus, se llama Plus. Otro ubicado en la biblioteca y otro en Planadas. Entonces hemos dado cobertura. Allí tenemos pues administradoras dispuestas a ustedes apoyarlos en lo que requieran, los asesoran. Ellas mismas, de hecho, han creado un contenido digital pues para que podamos brindar un mejor servicio y capacitaciones en habilidades TIC. Otra meta que tenemos es la implementación de tres herramientas. Entonces, ¿qué hicimos allí? Nosotros desplegamos la fibra propia a las sedes administrativas. Eso que hace que brindemos un mejor servicio, mejor calidad del servicio de Internet. En el Palacio también implementamos todo el despliegue de fibra. Pusimos nuestro data center que garantiza que tengamos una segura la información que le brindamos a ustedes, ofrecerles un mejor servicio. Hicimos una implementación de un único canal de telefonía IP. Tenemos una única línea actualmente donde ustedes se pueden comunicar con la administración. Pues esto es fantástico porque van a escuchar un conmutador y a la oficina que ustedes se quieran dirigir, ahí pueden marcar la extensión. Entonces, eso es. Anteriormente teníamos muchos números telefónicos. Hoy solo tenemos uno que es una gran ventaja pues para atender de mejor manera la atención del ciudadano. Básicamente estas son nuestras herramientas. Estas son las metas que tenemos de la dirección de la SIC. Tenemos muchas actividades que les quisiera nombrar, pero para resumirles, estas son las actividades que hemos hecho. Algunos logros también que hemos tenido con el Ministerio de la SIC. Entonces, nada, bienvenidos ustedes a la dirección de la SIC. Bueno, las capacitaciones SIC no tienen ningún costo para los ciudadanos y para ningún ciudadano en sí. Básicamente, ustedes, ¿dónde pueden encontrar toda esta oferta TIC que tenemos? En nuestro fanpage, arroba TIC Mosquera y en nuestra sede electrónica que es nuestra página web. Allí nosotros publicamos a diario y actualizamos la información de los cursos, talleres y capacitaciones que tenemos para la ciudadanía. Básicamente, algunas zonas rurales y urbanas hoy en día no cuentan con total cobertura del servicio de internet. Esta es una pregunta y una consulta que nosotros le hemos hecho a cada uno de los operadores de servicio de internet en el municipio. Hemos indagado, básicamente, qué brechas tienen para llegar a ciertas zonas. Estamos en esas mesas de trabajo junto con ellos y lo ideal es que tengamos una razón del por qué qué brechas, en qué los podemos ayudar, qué despliegue necesitan, si por parte de la administración les podemos apoyar. Porque lo ideal es que dar cobertura al 100% en el municipio en el servicio de internet, que es un servicio vital hoy en día para la comunidad. El Ministerio de las TIC está apoyando grandemente también con el despliegue de infraestructura. Aquí en nuestro municipio estamos trabajando de la mano con ellos, entonces próximamente haremos noticias en aquellos lugares donde aún no tienen servicio. Otra de las metas es realizar dos eventos para acercar a la comunidad en componentes TIC. Entonces, realizamos una feria de ciencia, tecnología e innovación fantástica. Ahí tuvimos una semana llena de ciencia y tecnología. Y otra, llevamos unos niños a Maloca y allí vivieron una experiencia también muy bonita, porque algunos niños no conocían como tal la experiencia de Maloca, de tener ciencia, de tener tecnología a la mano, de desplazarse. Entonces, fue una actividad muy bonita que también hicimos. Buen día, hola. Soy Luis Alfonso Bernal, trabajo con Noticias Caracol desde hace muchos años. También he realizado novelas, musicales y programas de diferente índole en televisión. Soy uno de los beneficiarios del primer curso de alfabetización digital, dictado en los puntos Vive Digital de Mosquera, más exactamente en la biblioteca. Gracias a estas herramientas que he conocido, hoy día me siento muy orgulloso de poder manejar mis presupuestos, mis storyboards, presentar los trabajos por medio de fotos, textos y algunos dibujos animados. Pues las herramientas que de verdad nos presentaron aquí, gracias a la paciencia de los profesores y a la buena voluntad de todas las personitas que nos rodearon, hoy día me siento muy orgulloso de poder realizar mis propios presupuestos, mis propias presentaciones. Pues antes me tocaba pagar para que me realizaran este tipo de trabajos, pero hoy día, gracias a todo este trabajo, pues fueron varias horas, pero gracias a Dios me encuentro muy feliz. Considero que se deben ampliar los cursos, pues pienso que hay muchas personitas que lo están necesitando, primero y segundo, son muy interesantes y sobre todo la paciencia y la buena voluntad de los profesores, definitivamente le ayudan a uno a crear confianza y se desestresa a uno y definitivamente lo anima a seguir aprendiendo. Gracias.